Hola a todos, este es el mes en el que sale el GOTY de este año, no busquéis más. Mayo, muchas gracias por llegar. Y bueno, también hablaremos de otros lanzamientos destacados. Age of Wonders 4, la nueva entrega de la saga de estrategia y combate táctico por turnos, llega el 2 de mayo. Esta cuarta entrega trae un nuevo sistema de narración por eventos e imperios altamente personalizables, creando a tus propios seguidores, combinando formas corporales, rasgos sociales y poderes arcanos. Del equipo responsable de Prey y Dishonor llega Redfall, un FPS de mundo abierto en el que tendremos que liberar a la ciudad isleña de Redfall del asedio en el que se encuentra. Una legión de vampiros ha bloqueado el sol y ha aislado a sus habitantes. Nosotros tendremos que aliarnos con otros supervivientes para enfrentarnos a estas terribles criaturas, solos o de manera cooperativa con hasta 4 jugadores. Además estará disponible desde el día de lanzamiento en Game Pass. El RPG de terror de Red Hood lanza su secuela en PC el 8 de mayo. Ármate a conciencia y aprovisiona a tu grupo para el viaje que os espera. Darkest Dungeon 2 es un juego sobre la esperanza y la determinación, ya que en tiempos de crisis no podemos esperar que nadie venga a salvarnos. Tendremos que hacerlo nosotros mismos. Y el juego más esperado, el GOTY de este año. Una saga que vende consolas, por la que merece la pena tener una Nintendo Switch. El 12 de mayo llega la secuela de Breath of the Wild. El 12 de mayo, amigos, podremos disfrutar al fin de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Volvemos a casa, volvemos a Hyrule, a explorar sus vastas tierras y ahora también podremos explorar sus cielos donde nos esperan unas extrañas islas. Esta secuela nos trae nuevas habilidades como la infiltración que nos permite atravesar techos o la combinación que nos permite fusionar objetos y crear nuestras propias armas y vehículos. Esta vez Link tendrá la misión de encontrar a la princesa desaparecida y descubrir el origen del evento que ha asumido Hyrule en el caos. ¿Cuántos peces perscaremos y cuántas ardillas perseguiremos antes de ir a rescatar a la princesa? Age of Vampires 2, el mitiquísimo juego de estrategia en tiempo real, recibe su cuarta expansión, Return of Rome, el 16 de mayo. Y es muy apropiado que sea este día, ya que nos permite jugar con las 16 civilizaciones originales de Age of Vampires. Y nos añade una nueva, los Lakhbiet, una antigua civilización del sudeste asiático. Firmamente es un juego de ingenio y aventuras en el que tendremos que explorar un mundo aparentemente abandonado en compañía de una misteriosa aparición y con ayuda de un artilugio que podrá interactuar con dispositivos en el entorno. Deberemos descubrir los secretos que ocultan las máquinas gigantescas esparcidas por este mundo, si realmente está abandonado y cuál es nuestro rol en todo este misterio. El 19 de mayo llega un divertido juego de simulación de conducción en el que podremos montar nuestros propios vehículos o customizar los que ya tenemos en nuestro garaje. Se trata de Lego 2K Drive. El título tiene distintos modos de juego para disfrutarlo en carrera en solitario, modo historia o incluso realizar torneos. After Ash es una aventura de exploración en la que recorreremos el mundo destruido tras el fin de la humanidad. Como Gaia, el espíritu de la vida, iremos rescatando las almas de los animalitos y devolviéndoles a la vida tras conocer su triste final y el destino que llevó a la humanidad a su destrucción. Para los amantes del retro llega Warhammer 40.000 Volcan, un shooter de la vieja escuela creado en 2023. Como un curtido marina espacial deberemos enfrentarnos al caos dominando el campo de batalla con todo nuestro arsenal para terminar con los herejes. Si lo que te gusta es la acción, ver volar las balas y la estética de los juegos de los 90, este es tu título. La secuela de Do Not Fit The Monkeys 2099 llega el 25 de mayo con más material para los que les gusta el cotilleo y se mueren por un buen chisme. El club de observación de primates pide tener ojos en todas partes, así que nuestra misión será espiar todo tipo de situaciones. La aplicación Monkey Vision cuenta con varias cámaras lo que nos permite tener un ojo puesto en todas partes. En ocasiones querremos intervenir incluso, pero eso puede hacer que el club se enfade. También el 25 de mayo nos podremos embarcar en una épica aventura de acción en busca de nuestro tesoro más preciado en The Lord of the Rings Gollum. Este título nos cuenta la historia de este icónico personaje de manera fiel a los libros. Escalaremos las montañas de Mordor, nos moveremos sigilosamente por el bosque negro y usaremos nuestro ingenio para salir de las situaciones más peligrosas. Además, gracias a un DLC incluida en la edición especial Mi Tesoro, podremos oír las voces de los diálogos de los elfos en élfico. Daelic justifica que se lancen un DLC de pago, ya que los actores de doblaje tuvieron que recibir clases de sindarín. Y para terminar, un precioso título pixel art de plataformas y acción en el que deberemos liberar al Japón feudal de Amaterasu y su ejército yokais. Tendremos que cambiar entre los dos protagonistas para usar sus habilidades únicas y estilos de combate. Dominarlos será vital para avanzar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que después de ver el T-Stop de Kingdom estáis aún más hypeados por que salga, así que decidme en comentarios qué es lo que más os ha gustado de lo que se ha visto por el momento. No olvidéis darle clic a like y compartir el vídeo si os ha gustado y nos vemos en los que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!